Y yo que paso, estamos aquí KikimationCrain y vamos a traeros las notas del parche 5.18 Actualización 1 Tenemos cambios a Brawn, Kailin, Erreal, Fiora, Lulu, Mordekaiser, Morgana, Sindra, Twitch, Veigar, Zack, Zira El encantamiento devorador, encantamiento devorador saciado, encantamiento guerrero No me acuerdo si se llamaba así Y el heraldo, heraldo de seque, perdón Bueno, pues Brawn tiene ahora la Q con un coste de maná de 55.75 en vez de 45.65 Kailin, el coste de su W es de 30 en vez de 50 Y el enfriamiento es de 16 a 8 segundos Y antes era de 20 a 8 segundos Erreal, su E ahora también escala a 0.5 de bonus de AD Fiora, tiene ahora una armadura base de 24 en vez de 27 Y la vida por nivel es de 85 en vez de 92 Lulu Tiene una vida base ahora de 518 en vez de 552.76 Armadura base es de 23 en vez de 19.2 Y la pasiva ahora Dice que el ataque mágico Deepix acciona la pasiva de tributo Del filo del roba hechizo Sabéis cuál es el objeto, ¿no? El objeto de su port que da papel Pues ese Mordekaiser La Q ahora tiene un coste de vida de 25 a 45 en vez de 20 a 32 La W puede usarse ahora sobre sí mismo y también se puede reactivar Como si te acharas a otro También la W tiene un coste de vida ahora de 25 a 45 y antes era 0 La W, cuando la W tuya y la W de tu compañero están cerca Pues ahora se hace de 180 a 460 escalado a 0.9 de AP como daño Y antes era de 140 a 300 escalado a 0.6 como daño Luego tenemos que la W también, el daño de reactivación es ahora de 70 a 170 escalado a 0.3 Y antes era de 50 a 130 escalado a 0.3 La W tiene una colaboración con los minions de 25% Un máximo de 2 unidades y antes era 33% un máximo de 3 unidades Morgana La Q ahora tiene un coste de mana de 50 a 70 en vez de 50 a 90 Syndra tiene mana por nivel ahora de 63 en vez de 50 Twitch tiene que la Q tarda ahora en meterse en sigilo aunque le estén pegando 4.5 segundos en vez de 6 Veigar La Q también te da AP en las asistencias Zack El tiempo de cargar es de 0.9 a 1.5 segundos según el rango y antes era de 0.9 a 1.3 segundos Zira La ultimate ahora levanta 1.5 segundos en vez de 1 El encantamiento devorador Cada carga aumenta el daño en 0.67 en vez de 1 El encantamiento devorador asociado El daño mágico al golpear es ahora de 50 en vez de 60 Encantamiento guerrero El AD es ahora de 45 en vez de 40 Y heraldo de Zeke La armadura es ahora de 30 en vez de 35 Bueno Dicho los cambios Vamos a comentarlo un poquito Ya con un poquito más tranquilidad ¿no? La Q de Brown un coste de mana aumentado Porque Brown ya sabéis que es señor Brown Y yo considero que está bastante bien Luego tenemos Kailin Que le van a buffear la W En 20 segundos realmente es mucho enfriamiento Para una habilidad ¿sabes? Y el coste de mana se lo han reducido para que Bueno Porque realmente la W Si no costara el mana y enfriamiento que tiene Pues se podría usar un poquito más ¿no? Lo de Real Atención a la E de Real Que escala con bonus de AD En la E Eso va a descartar mucho Bueno mucho entre comillas A Real AP Porque si ahora la E también escala A daño físico O sea Es que ya Real está ahí Que vamos a ver que pasa ¿eh? O sea La E se puede usar ahora de una forma ofensiva Y va a hacer daño de verdad Fiora Lo de Fiora Pues bueno Unos nerfeitos En En sus estadísticas bases Y por nivel ¿Vale? Lulu Lulu que quieren que vaya de support Es así O sea Le nerfean un poco la vida Porque dicen que es muy tanque Y Y la armadura se ha subido un poquito Para que la de Kare No le casque tanto Y la pasiva Pues ahora Eso La pasiva aplica La pasiva Del objeto este Del objeto de support azul Así que veremos Que pasa con Con Lulu Si Si al final Se tiene que Que ir de De la otra zona E irse a Support O no Mordekaiser Han puesto que la W Se la pueda tirar Sobre el mismo Y eso le libera Del rol de De AD Carry O de support Que tenia ahora mismo Y se puede ir ya A solear A top O a mid De nuevo ¿Sabes? Así que veremos A los Mordekaiser En top Y en mid Experimentando Con sus W Y Y a mi me parece bien O sea Mordekaiser En la linea de abajo Pues no No me gustaba mucho Todos los cambios Son básicamente Para eso ¿Sabes? Son para posibilitar El que se pueda ir A otras lineas Y poquito más ¿No? Pero también han buffeado Para que Para que te lo lleves De support Si le tiras la W Al aliado También hay que decirlo Lo han buffeado O sea que Que también Favorece en todos los roles ¿Sabes? Luego Morganita Que le han puesto El coste de mana Un poquito más bajo En la Q Que es que eran 90 O sea Rango 5 90 Era una puñalada ¿Sabes? Syndra Un poquito más Mana por nivel Ya que spamea Tantas habilidades Twitch 6 segundos Era mucho tiempo Para meterse en sigilo Pero es que Es que Twitch Cuando se mete en sigilo Y luego te ataca de nuevo Es que es una guardería ¿Sabes? Pero bueno 4.5 segundos Sigue siendo bastante Veigar Está muy bien Que ahora Tiene también AP En las asistencias Cuando le tiren la Q Está Está muy muy útil Zack Ahora va a tardar Un poquito más En cargar la E Ya que ahora Llega más lejos Con lo cual Es lógico Que le hayan hecho Este cambio De todas formas Sí que es favorecido Zira La ultimate Que levante Un poco más Pues sí Yo creo que La ultimate De Zira Podría ser mejor Si durara Un poquito más Le han aumentado Un poco la duración No sé si será suficiente Pero bueno Yo creo que Debería tardar Un poquito menos En saltar Luego lo del Encantamiento Devorador Ya sabéis Que es un objeto Que está bastante fuerte Así que le han bajado Al devorador Y devorador saciado Su efectividad El encantamiento De guerrero Pues eso Lo han buffado Un poquito Para también Llamar la atención A la gente De devorador Y para que Se pillen ese objeto Y era lo de Zerque Que es un objeto Que también Estaba un poquito fuerte Y han decidido Bajarle La armadura Para bueno Para que no dé Tantas estadísticas Por el oro que vale En fin Comentadme Cuál es el cambio Que más os ha sorprendido O gustado Espero que os haya gustado Un like favorito Y tal Ya sabéis que ayuda Un montón Y bueno Pues nada Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!